Estamos muy agradecidos con la nueva adquisición de las maquinarias de alta tecnología de nuestra regional aquí en el taller de confecciones. Tenemos máquinas como ésta que tenemos acá que es una bordadora de seis agujas donde hace una innumerable cantidad de diseños y que estamos pensando en los aprendices, en la elaboración de sus uniformes, en la dotación de uniformes y también tenemos la adquisición de nueva maquinaria como la recubridora industrial, como una hojaladora automática, tenemos una plana mecatrónica y le estamos dando hoy las gracias al SENA por estar siempre pensando en la formación de sus egresados para el trabajo. ¡Gracias!